Damas y caballos, les pido que les enseñamos con un fuerte aplauso a esta flamante pareja de novios conformada por Patricio y Mauricio Más fuertes aplausos, que se siente el cariño de sus familiares y amigos Más fuertes aplausos, que se siente el cariño de sus familiares y amigos Más fuertes aplausos, que se siente el cariño de sus familiares y amigos Más fuertes aplausos, que se siente el cariño de sus familiares y amigos Más fuertes aplausos, que se siente el cariño de sus familiares y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!